Representantes de partidos políticos en el municipio y el diputado local dieron su opinión respecto a la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador Roberto Borja Angulo. Es una noticia esperada por todos los quintanarroenses. Coincidieron la mayoría de los entrevistados. Roberto Borja Angulo creo que ya tiene su orden de aprehensión por parte de la PGR y yo espero que estemos a minutos de ver su detención porque además, bueno, creo que muchos han especulado porque el día de hoy 3 de junio sale esta nota y recordemos que el día de mañana hay elecciones en cuatro estados y elecciones importantes para el futuro de los partidos políticos y que tienen que ver mucho con la presidencia el próximo año y la verdad es que creo que por eso estuvo esperándose la PGR para emitir su orden de aprehensión. Solo faltaba que suelten esa orden de aprehensión. Creo que todos los quintanarroenses estábamos esperando este hecho, ¿verdad? Que suelten esa orden de aprehensión. Y bueno, nada más esperar que no sea prófugo, que lo puedan encontrar y que pues vean los quintanarroenses las palabras exactas que debe dar para decir qué hizo con tanto dinero, con tantos terrenos y con tanto problema el intermedio de los quintanarroenses. Las averiguaciones, todos los procesos, todas las carteras de investigación llevan sus etapas procesales. Tuve un procedimiento rápido. Normalmente integrar una buena carpeta de investigación lleva, pues, juntar mucha información, ir armando para que esa carpeta de investigación sea sólida. Entonces, pues el tiempo que se llevó, pues es más o menos lo que tarda en armar una buena carpeta. Hoy el exmandatario estará enfrentando la justicia y como repito, ahí es donde la única vía para demostrar su inocencia o la culpabilidad de todos los hechos que se aducen en su contra. Así que, pues, bienvenida la legalidad, la justicia que por fin llega a Quintana Roo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias por ver el video.